No puedo entender la pena que eres No-o-o-o-o, no-o-o-o-o Te amo, te quiero, que mentira fue Eh-eh-eh-eh-eh, wow-oh-oh-oh Ahora me damos amor Ahora me tratas como de extrañar Solo queda todo Solo queda dolor dentro de mi corazón No bravo, no caes por tu culpa Mi corazón está rompiendo Ahora grita más fuerte, más fuerte, más fuerte Fuente la música en ti Everybody, time to love you Come on and pop up the volume Up, up, up No quiero, we pop up the volume Up, up, up Con el tiempo te voy al vida Mígame Me haré Me haré Oh-oh-o-o-o-o-o-o-o-oh Me haré Oh-oh-o-o-o-o-o-oh Me dio el corazón, pero no te importa Y no me tratas todo, ¿qué me queda? Este dolor y odio que yo te tengo No te voy, no caes por tu culpa Mi corazón está rompiendo en dos Ahora grita más fuerte, más fuerte, más fuerte Sete la música en ti, everybody talk to Come on and pop up the volume, up, up No quiero y pop up the volume, up, up Con el tiempo de voy al vida Mira me Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh No puedo creer, como tú me mudaste Solo quedan de cuartos en los ojos, porque Come on and pop up the volume, up, up, up Come on and pop up the volume, up, up Eh, 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 la ley Oh, 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 oh Maré Oh, 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 oh